¿Listo? Solo dicen, ¿cómo lo sé yo? A ver. Una rosa para la mujer de Atlanta. ¡Oye! Que se acerque, que se acerque. Porque estamos en tres parades del mes de común y amistad. Ahí te está esperando el presupuesto de las primeras que se acerquen a saludar. ¡Muchas gracias! Y este tema que están sobreviviendo, por eso, en el suma, es solamente un beso y todo. ¡Muchas gracias! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡El dicto de boca! ¡No se llaman, se enviados! ¡Dice así! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Nos se acerquen! A ver tu mano, todo el mundo matado Y el mundo matado, todo el mundo matado Y el dinero, cuando ha seguido Es así que el barrio ha aprovechado Y no se va a parar Y el estudio, hace un tiempo que soy enamorado Gracias por ver tu mano, todo el mundo matado Y el mundo matado, todo el mundo matado Y el mundo matado, todo el mundo matado Y el dinero, cuando ha seguido ¡Suscríbete al canal!